¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Vanessa Bernal en ausencia de mi compañero Juan Carlos Gutiérrez y a nombre de todo el equipo de producción le agradezco su compañía en esta edición de su noticiero Univisión Colorado. Comenzamos esta noche con un llamado de ayuda comunitaria. El cáncer en niños puede ser uno de los más agresivos y es en Mánchez-Tenacy donde menores de Colorado y otros estados del país reciben ayuda con los tratamientos más avanzados. Rafael Enríquez se encuentra en vivo desde la sala de redacción y nos tiene muchísimos más detalles. Rafael, muy buenas noches. Sabemos que mañana se llevará a cabo un evento para recaudar fondos destinados a ayudar a niños y a sus familias también a luchar contra este padecimiento. Efectivamente, Vanessa, anualmente el Hospital San Yud atiende a más de 7.800 pequeños cada año, la mayoría en estado terminal. Y según nos han explicado, el costo de operación por día de esos hospitales es de casi 2 millones de dólares diariamente. Desde 1962, el Hospital San Yud se ha convertido en la última esperanza para niños enfermos de todo tipo de cáncer, quienes son referidos por médicos y hospitales quienes no encuentran ya otra forma de luchar contra la enfermedad. Laura Morales es gerente de Mercadotecnia al Mercado Hispano del First Bank y miembro del Comité de Recaudación de Fondos para el Hospital San Yud. Aunque no está aquí el hospital, este hospital ayuda a niños de todo el país y también fuera de Estados Unidos. Y este hospital está recibiendo los niños que van ya con los últimos recursos médicos que pueden encontrar. Aquí el hospital, por ejemplo, el Children's Hospital, aquí local, muchas veces recomiendan a los niños que se vayan al Hospital San Yud porque aquí ya no les encuentra ningún remedio. Y lo mejor del servicio del San Yud es su vocación altruista. Cualquier persona que vaya y que les ayuden allí, no reciben ninguna factura del hospital. O sea, no tienen ni un departamento de contabilidad porque no se les cobra nada. Hay personas que van que en realidad no tienen seguro médico, que no tienen los fondos para obtener el tratamiento que necesitan para sus hijos. Y así que este hospital les está dando lo mejor. Y en todo el país se organizan eventos todos los meses para recaudar fondos. Eventos como para el que se prepara Manuel Molina, reconocido en el ambiente musical de Colorado. Estoy muy emocionado porque el carnaval mañana va a contar con dos estrellas de American Idol, pero que ahora son el futuro de nuestra música. Tenemos acá a Giovanni, que es cubano, que nos ha hecho el placer de venir acá a Denver. Y lo mismo aquí a Juliana, que es de Colombia, de Cali, Colombia. Y aparte de tener orquesta, baile, bailarinas, todo el mundo. O sea, para gozar y aparte de ayudar al hospital porque todo lo que se recabe va a ser para el hospital San Judas, para los niños con cáncer. La cita es entonces mañana sábado en el My High Station en el 2027 West Lower Colfax de la avenida Colfax, aquí en Denver, desde las 7 de la noche. Esta es la información al momento. Buen fin de semana a todos. Vamos de regreso con Vanessa al estudio. Muchísimas gracias, Rafael, por esa información. Gracias. Gracias. Gracias.